En esta ocasión vamos a reciclar una caja de plástico. Vamos a utilizar la técnica de craquelado con cáscara de huevo. Lo primero que vamos a hacer será pintar toda la caja con gesso. El gesso va a cumplir dos funciones. La primera es tapar el color morado, que quiero quitarlo de la caja, y la segunda es preparar la superficie de plástico para que cualquier tipo de pintura que aplique se adhiera perfectamente. Si no tenéis gesso o no podéis conseguirlo en vuestro país, en el canal tenemos un vídeo de cómo hacer gesso casero. Una vez seco el gesso, vamos a cubrir toda la tapa de la caja con cáscara de huevo y cola blanca. La cáscara de huevo debe estar bien limpia. Para ello te voy a contar cómo lo hago yo para que quede perfecta. Siempre que uso un huevo, dejo la cáscara metida en agua. La dejo de un día para otro. Al día siguiente, cuando cojo la cáscara está limpia y la membrana que tiene en el interior se puede quitar muy fácilmente. Así que lo único que hago es despegar la membrana, frotarle un poco la cáscara y limpiársela y dejarlo secar. Ese es el tratamiento que le doy yo a la cáscara de huevo para utilizarla en las manualidades. Vamos a cubrir toda la tapa con la cáscara de huevo. Lo hacemos de la siguiente forma. Ponemos una abundante capa de cola blanca y después vamos pegando los trocitos de cáscara encima de la cola. Vamos rompiendo los trozos con la mano o nos ayudamos con un palito. La forma de colocar la cáscara de huevo es a tu gusto. Si te gustan los trocitos más separados o más juntos, depende de ti. Para sellar la cáscara de huevo y que se quede toda bien pegada vamos a aplicar una capa de cola blanca por encima. Una vez seca la cola blanca vamos a pintar toda la tapa con pintura chalk o pintura alatiza en color hueso. Si quieres utilizar pintura acrílica también puedes hacerlo. Y con la misma pintura vamos a pintar también la parte de abajo de la caja. La parte de dentro de la caja la voy a pintar con pintura acrílica en color océano. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar con una tijera la rosa, quito las dos capas blancas de detrás y la pegaremos con pegamento para decoupage. Con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta con movimientos desde el centro del dibujo hacia la parte exterior. El borde de la tapa lo voy a pintar con pintura acrílica dorada. Para el decoupage de dentro de la caja voy a plastificar la servilleta. Para plastificar la servilleta lo primero que tenemos que hacer es aplicar cola o pegamento sobre un plástico y colocar la servilleta sin las capas blancas de detrás y en posición boca abajo. Una vez hecho esto ponemos el otro plástico por encima de la servilleta para extenderla muy bien y la dejamos secar. Una vez seca ya tenemos la servilleta plastificada. Ahora vamos a recortar mucho más fácilmente la flor. El efecto que tiene plastificar la servilleta es que se vuelve medio transparente. Así que para evitar esto y darle más intensidad al color vamos a aplicar una capa blanca de pintura acrílica por detrás de la servilleta, en la parte de atrás. Ya está completamente seca la servilleta y ahora la vamos a pegar al fondo de la caja. Para ello vamos a utilizar pegamento para decoupage pero lo aplicaremos sobre la caja y después ponemos la servilleta por encima. Esto lo hago porque como la servilleta está plastificada no voy a poder aplicar el pegamento por encima porque no va a traspasar y no se va a quedar pegada. Así que la pegamos pero por abajo. Para el decoupage de la parte de abajo de la caja voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar las rosas de forma independiente. También quitaré las capas blancas de detrás. Voy a pegar la servilleta a la parte de abajo de la caja con pegamento para decoupage. Voy aplicando el pegamento por encima de la servilleta con movimientos del pincel desde el centro hacia la parte de fuera. Una vez cubierta toda la parte de abajo con decoupage voy a pintar el borde superior de la caja con pintura acrílica dorada. Y por último ya lo único que me queda es aplicar una capa de barniz por toda la superficie de la caja. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y ya nada más, me despido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete!